Episodio de hitos de la historia. En este episodio, en este capítulo, vamos a hablar de una figura que está relacionada con el expresidente Salvador Allende. De hecho, ella fue su secretaria privada, pero además tiene una publicación, que es el libro Allende Inédito, que son las memorias justamente de Patricia Espejo, nuestra invitada de hoy, ex secretaria privada del presidente Salvador Allende, y que además, como decíamos, publicó este libro con Penguin Random House. ¿Cómo está Patricia? Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, es un trabajo, el libro es muy interesante, además porque es la impresión de una persona que vivió justamente desde dentro del poder, lo que ocurrió en Chile, y que se conmemoró justamente el golpe de Estado hace pocos días, el 11 de septiembre. Lo primero que quiero consultarles es cómo llega usted a convertirse en la secretaria privada de Salvador Allende, ¿qué la llevó a convertirse en su secretaria privada? Mira, yo trabajaba con Beatriz Allende, con la Tati, la hija de Salvador Allende, éramos ambas profesoras de la Facultad de Medicina, y ahí hablamos de una amistad que nos conocíamos de antes en la universidad, pero durante la Cátedra de Salud Pública que impartíamos en el Hospital Salvador para los estudiantes de Medicina, ahí nos hicimos muy amigas, yo diría que con pinches, y también yo ayudaba mucho a la Tati en su trabajo político. ¿Y en qué momento usted escuchó, le dijeron, mira, quiere ser la secretaria privada del presidente, o fue algo que usted buscó o no buscó? No, jamás. Yo asumí, Beatriz tuvo que renunciar a la universidad para acompañar a su padre en todo lo que fue el proceso de la campaña, yo asumí algunas tareas que Tati había dejado en la cátedra, y bueno, yo seguí trabajando normalmente, por supuesto, el Día del Triunfo, estuvimos todos los médicos reunidos en la espera de las noticias, y yo al día, bueno, había ganado Allende, fuimos por supuesto ese día a la fecha en la Alameda, y bueno, fue muy emocionante, y bueno, yo vi a la Tati que estaba junto a su padre en uno de los balcones, pero al día siguiente yo seguí con mis funciones completamente normales, seguí trabajando, dando mis clases, y asumiendo algunas tareas de, no solamente de la Tati, sino que también del doctor Eduardo Paredes, que también estaba en la campaña con Allende. Pero yo nunca busqué nada, fue una cosa bien insólita, porque un día la Tati me llama como, por ahí, por el 2 de noviembre, por ahí, bueno, hablábamos bien permanentemente durante el tiempo que ya estaba en la casa de Guardia Vieja, y un día me llama y me dice, ¿y tú qué estás haciendo ahí? Le digo, acabo de salir a dar una clase, le digo yo, no, pero no, tienes que venirte inmediatamente para acá, y dile a la Blanca que venga también. Yo le digo a mi compañera, que también era socióloga y hacía monedas, haces paralelas, él le dijo, oye, fíjate que la Tati dice que hay que irse para la moneda, o sea, yo lo que tengo entendido, yo sé llegar a la moneda, porque conozco, había estado anteriormente con el anterior presidente, con el hijo del presidente Frey, yo sabía llegar, pero no tenía idea que la idea era que nos fuéramos a trabajar. Me acuerdo que yo le dije, no, tomémonos un taxi, porque yo no sé de dónde se estaciona, eso sí. Y bueno, las dos salimos del hospital, tocamos el timbre en Morandé 80, nos atendió un señor y dijo, ah, sí, la están esperando. Subimos, entramos a una oficina que estaba hecha un desastre, porque todavía no estaban instaladas, se estaban instalando la payita, Miriam Contreras, y la Tati, que estaba también allí, ¿no? Y bueno, yo no entendía, yo no entendía mucho, porque en ningún momento me dijeron, oye, tú vas a trabajar aquí en el momento que llegué, ¿no? Me recuerdo que yo no conocía la paya, pero fue como a la haberla visto siempre, y me dice, oye, ¿por qué no te encargas de revisar las invitaciones que para el presidente Allende iba a dar una cena, no una cena, un cóctel ese día, al día siguiente del nombramiento, y yo le dije, bueno, sí, empecé a buscar las invitaciones, que me las había traído un señor que tampoco conocía, después supe que era el de protocolo, y me llamó la atención que no habían invitado sindicatos, ni gente de las estudiantes, y le dije, payita, pero aquí no están ni los sindicatos, indicar, eso es lo que quiero que hagas, me dice la paya, por favor, revisa para invitarlos. Nos pusimos en ese trabajo, y como un par de horas después llegó el presidente, llegó Allende y todavía ya era presidente, y yo había conocido a Allende, fíjate, en forma casual, un día él llamó por teléfono a la cátedra para preguntar por la Beatriz, y le dije, no, no, me dijo, primero, soy salvadora Allende, y a mí me quedé muy impresionada, ¿no? Pero, y le digo, no, Beatriz no ha llegado todavía, tiene clases más tarde, y me pide con mucha dulzura, me dice, ¿usted sería tan amable de bajar a buscar un sobre para Beatriz? Sí, y le dije, yo bajo, y iba allí, bueno, lo conocí, era venir un auto muy elegante, porque era el presidente del Senado en ese momento, y bueno, cuando en ese día en la secretaría, en lo que iba a ser la secretaría privada, apareció Allende con un grupo de personas, estaba el Coco Paredes, me acuerdo, que fue mi gran amigo, y la tati le dice, bueno padre, porque la tati le decía, o doctor, o padre, mira padre, ellas van a ser, nosotros vamos a ser del equipo que te vamos a acompañar, ahí entendí que me estaba, que yo me estaba quedando, iba a quedarme ahí, ¿no? Bueno, al día siguiente siguió, siguió, empezamos a trabajar, yo organicé algunas, algunas cosas que me parecía que tenía que tener el presidente, y hasta que un día, un día la paya, pasaron un año, yo creo, seis meses, no sé qué, y la paya me dice, oye, ¿y te han pagado a ti? No, yo estoy con permiso, sin sueldo en la universidad, y bueno, ahí ya era más oficial que yo iba a trabajar allí, ya mi otra compañera blanca se había enamorado de un cubano que había venido a la delegación de visita a Chile, y había tomado la decisión de irse a vivir a Cuba, a lo cual el presidente a los pocos días me dice, oiga, ¿esa niñita sabrá para dónde va? Le digo yo, sí, bueno, se enamoró, pues le digo yo, doctor, nunca le dije presidente porque él no quería. Y bueno... ¿Y cómo era eso de que no le pagaron? Porque usted, ¿cuánto tiempo lleva más de un año trabajando? Yo creo que debe haber sido por lo menos seis o siete meses, porque después cuando quise jubilarme había una laguna inmensa entre la universidad y el ministerio, lo pagaba a través del ministerio del interior, la secretaría privada. Pero es que nosotros en esos años, en esos tiempos, era tanta la ilusión de que iba a haber un gobierno popular que nos daba todas nuestras expectativas, sobre todo a mí me importaba mucho el pensamiento de Allende con respecto a la salud. Entonces yo no pensábamos mucho en lo que era el dinero, el cargo, el título, éramos, no sé, éramos muy emocionados. Porque seis o siete meses igual, me imagino que había que vivir, comienzo... Bueno, ahí tuvo que aportar mi marido que era ingeniero que trabajaba en el ministerio de la vivienda y en ese tiempo tuvo que colaborar él, ¿no? Y en ese tiempo se podía... Yo tenía dos niños chicos, además yo tuve el gran apoyo de mis padres, de mi madre y de mi padrastro, que me carga decir padrastro, pero era mi padrastro. Y ellos si había faltado algo en la casa, bueno, ellos estaban ahí presentes, y además veían a mis hijos, porque yo el horario de la presidencia era... Sabíamos la hora de llegar, pero no sabíamos cuándo nos íbamos a ir. Incluso nos organizamos con la Tati, la Paya, para tener distintos horarios, yo era la que primera... Yo tenía que llegar antes que llegar el presidente. Y después llegaba la Pallita, más tarde la Tati. Bueno, y una vez no llegué a tiempo y el doctor me dejó una nota ahí en mi escritorio, pero una nota simpática jamás. Él no levantó la voz, además era un hombre muy sensible, y además se trataba muy bien. Siempre fuimos como parte de un equipo, y posteriormente se fue dando en esa relación de trabajo, también una relación de compañeros, de amigos, porque nosotros no solamente trabajábamos la moneda, sino que después, los fines de semana, nos íbamos a Cañaveral. Y estábamos con él el fin de semana, y ahí hacíamos una vida familiar, ahí va mi esposo con mis dos niños, la Tati con la Mayita, que hoy día es la ministra de Defensa. Y bueno, hacíamos una vida absolutamente de casa, de descanso, de conversión. No se hablaba mucho de cosas políticas en ese momento, porque era entretenerse. El presidente se dedicaba a ver películas de Cowboys, que a mí me tenía ya un poco aburrida, porque eran dos o tres películas al hilo sobre él. Y esa era nuestra entretención, en la noche había una comida con unas personas más íntimas, muy pequeñas, un grupo muy pequeño, ¿no? Y se fue dando esa vida de trabajadora, amiga, compañera, cómplice, porque yo fui muy cómplice con el doctor en muchas cosas. Yo, tal vez, por el hecho que no era hija ni era pareja, era la que podía saber algunas cosas más íntimas. Y así se fue dando hasta ese día 11 de septiembre. Fue el día más terrible para mí. Bueno, vamos a hablar obviamente del 11, porque es parte de la historia, pero me gustaría saber dos temas fundamentales. Primero, usted decía, el compartir con el presidente, ¿no es cierto?, que no es menor, es decir, desde dentro del poder. ¿Cuál era la opinión del presidente, por ejemplo, en tema, no sé, las preocupaciones? ¿Lo vio en algún momento triste, incluso llorar o cosas así, desde la interna? Porque me imagino que las preocupaciones en un año 72, 73, que fueron muy, muy complicadas, me imagino también que las preocupaciones y la intensidad de eso era muy potente, el estrés y todo lo demás. Era una vida muy tensa, de mucha intensidad, de muchas preocupaciones, pero Salvador Allende tenía un carácter fuerte, fuerte en lo político, fuerte en lo que estaba sucediendo, pero también tenía esa parte, yo diría, de un sentido del humor. Era una persona que sabía reírse, que sabía hacer bromas, y bromas a veces muy diversas. Y esa tensión era permanente, pero nunca vi al presidente yo así como de humor. Hay muchos libros que han dicho que era deprimido, que estaba muy triste. No, yo te diría que la única vez que yo lo vi realmente triste y mal fue el día que murió la mamá Rosa, que había sido su mamá de crianza, ¿no? En esos años existía ese sentido de que había una nana que les daba de mamar, y él era muy cariñoso con su mamá, una mujer muy modesta, vivía en el monte, se enfermó, yo la traje al hospital, al hospital, en ese momento al hospital del Tórax, me tocó avisarle que se había muerto, porque en ese momento además fue muy triste, porque la taxi y la pallita no estaban en Chile. Habían ido a hacer un viaje de trabajo, y fue muy doloroso, y ese día sí lo vi triste, yo me acuerdo que lo esperé en la puerta del hospital, yo lo llamé como a las 6 de la mañana para decirle que la mamá Rosa había muerto, y me dijo, acompáñenme, espérenme en el hospital, llegó ahí muy preocupado, y de puertas nos vinimos hacia la moneda, yo por primera vez me subí a un auto del GAP, no me había subido nunca, llegamos a la moneda, entramos por Morán de 80, me recuerdo, y el presidente me dijo, yo hoy día no quiero ver a nadie, no quiero teléfono, no quiero recibir a ninguna persona, y me voy a quedar aquí, nosotros teníamos una oficina, y al lado de esa oficina había una salita privada donde el doctor o dormía a siesta, o se reunía con personas que él quería privado, y yo le dije, bueno, quedémonos aquí solos, y yo suspendí todas las agendas, les aviso a los de decanes, por supuesto, y ese fue el día, incluso me pidió algo que fue bien simbólico, Salvador Allende tenía como ciertas cábalas, pienso yo, nunca se lo dije, pero a veces nos tomábamos la pararrisa eso, el doctor tenía una capa, los médicos que trabajaban en la posta central, o en las salas de urgencia, en el invierno usaban una capa, una capa azul, que no sé si ya se habrá terminado eso, y el doctor cuando estaba preocupado, no deprimido, preocupado, se ponía esa capa, generalmente en las atardeceres, y ese día que era muy temprano me dijo, ¿me puede traer mi capa, por favor? Y bueno, se la traje, y el doctor se quedó en su salita privada, muy solo, yo entraba, le ofrecía café, o quería algo, que le pida, y estuvimos los dos solos ese día, y ese día sí, yo lo vi muy triste, y tal vez la segunda vez que lo vi, tal vez angustiado, y fue el día que mataron al comandante Araya, que era su edecán, que además, el edecán, ese era, un edecán con un carácter muy amistoso, simpático, gracioso, y había tenido una muy buena relación con el presidente, muy cercana también, y ese día que nosotros veníamos, habíamos tenido una, había habido una, era el aniversario de la revolución cubana, se había dado una, un cóctel en la embajada, y salimos, yo me acuerdo que nos vinimos juntos, o sea, él se fue a otro lugar, yo a mi casa, nos despedimos con la payita, la tática, salíamos todos juntos, y iba el comandante Araya porque estaba de guardia, y el doctor le dice, si quiere, comandante, me deja hasta aquí, y usted se va a descansar, bueno, a las dos o tres horas, me llamaron de Tomás Moro, las, la señora, la muchacha que era el telefonista, y me dijeron, hay una, una información preocupante, le vamos a pasar al doctor, a pesar de que yo tenía un teléfono directo con el doctor que no pasaba por el, por la piscina central, y ese día yo lo vi muy triste, muy, muy dolido, muy dolido, y muy como, como preocupado, al día siguiente, bueno, esta noche se dijeron una serie de cosas, rumores, que habían sido los cubanos, los que lo habían matado, que después habían sido, no sé qué, otros grupos, de izquierda, y posteriormente se supo la verdad que había sido Patria y Libertad, pero eso se supo después, recuerdo que al día siguiente, el presidente, eh, estábamos las tres con la Tati, estaba Víctor Pei, que era un íntimo amigo del presidente, Joan Garcés, el perro Olivares, y el negro Jorquera, y el doctor dijo, yo voy a ir a darle el pésame a la familia, aunque había una sensación un poco tensa, porque todavía no estaba claro quien había, había asesinado el comandante, y, y bueno, todos dijeron, bueno, sí, pero, delicado, vamos a ver cómo lo van a atender, y el presidente me dijo, usted me puede acompañar, yo lo acompañé, fue muy, muy impactante llegar, porque la familia estaba bastante alejada del presidente, o sea, un poco, yo diría que un poco tenso y molesta, recuerdo que el doctor entramos a un segundo piso, me acuerdo, estaba ahí en la tabú del comandante, y le dio la mano a la viuda, y la viuda no tuvo ninguna expresión, ni de simpatía, ni solamente protocolar de darle la mano, nada más, y ese día también, tal vez fue un día también preocupante, los demás días no, Allende tenía un carácter muy, muy controlado, esa es una característica también de los médicos, Salvador Allende, en su esencia, es médico, permanentemente. Bueno, hablemos de, de la previa, porque viene, el golpe, pero antes había producido este, que el tanquetazo, que esta previa, ¿no es cierto?, en que se intenta dar un golpe de estado, pero que finalmente fracasa, ¿qué recuerdos tiene de eso?, ¿cómo fue también vivirlo desde dentro de la moneda, desde el interior, por así decirlo, de un hecho histórico, además que era como la antesala de lo que venía después? Yo digo que fue el preámbulo y el ensayo del golpe. Ese día yo llegué a la moneda muy temprano, bueno, estaba, había una periodista que tenía que llegar muy temprano antes de las siete de la mañana a hacer el informe de prensa y ella llamó, cuando vio que había una, que había una tanqueta, llamó a Tomás Moro, Tomás Moro me llamó, a la Tati, a la Paya, a mí, y nos dirigimos la Paya, la Tati y yo en distintos autos a, a la, a la moneda, no había problema para entrar, no estaba acercada todavía la moneda. Y el presidente se, ahí se reunieron los ministros, varios ministros, algunos asesores, otros asesores se fueron a Tomás Moro, entre ellos el perro Olivares, y ahí decidieron entre que el presidente no volviera, había, también habían intercalado varias llamadas con José Tobá y con el general Prat y se decidió que el presidente no, no viniera la moneda hasta que no se supiera bien de lo que se estaba tratando, ¿no? Y esa tarde estuvimos solos, bueno, el equipo, el presidente, los asesores estaban en la moneda, pero él permaneció en Tomás Moro con Víctor Pei, me recuerdo, el perro negro y algún otro asesor que, bueno, John Garcés también estaba. Y posteriormente cuando ya se sofocó el, el, el complot, el presidente volvió a la moneda y habló ese día también. Perdona. Hablemos de, del once, bueno, del día en realidad porque tengo entendido que usted tuvo la oportunidad de ver a Pinochet el día diez en una reunión que tuvo con el presidente Allende, ¿o no? Mira, es bien increíble, yo siempre para hablar del once parto por el diez, porque el día diez fue un día muy especial y que se ha hablado poco también en la historia, ¿no? El día diez, bueno, el fin de semana anterior desde el ocho, nueve, el ocho, era el cumpleaños de la Tati y el mío lo pasamos en Cañaveral, había un ambiente tenso, había, llegó un ministro que generalmente nunca había ido a Cañaveral a darle alguna información, había que llamar varias veces durante la comida a algún ministro, y el día diez el presidente bajó temprano y nos informó que, nos señaló que había que, que a las cinco de la tarde, a las ocho y media de la tarde, o una cosa así, iba a llamar a un, a una reunión que en esos años se llamaba Consubsena, que era la participación de las Fuerzas Armadas, detectives, carabineros, que en ese tiempo no era de las Fuerzas Armadas, el ministro del Interior y algún asesor, donde él informó a ese grupo de personas que él estaba preparando para llamar al día siguiente a plebiscito. Esa reunión que podría haber sido de unos cuarenta, cincuenta minutos, porque eso era lo que, no era una cosa larga, porque no iba a pedir permiso, iba a informar que al día siguiente lo iba a hacer. Bueno, se demoró más de la cuenta y me acuerdo que la Tati me dice, ya estoy preocupada, ¿por qué no vas a ver qué pasa que no, que no termina la reunión? Y había una oficina frente a la, a la, a la ascensor de Moral de 80 y cuando voy caminando veo que los militares, no, los de la Fuerza Aérea, la Marina iban bajando la escalera y el general Pinochet junto con Allende estaban ahí los dos conversando en la puerta del ascensor y el doctor cuando me vio me hizo, me hizo con un gesto que me acercara a mí, cosa que me, me provocó un poco de nervio porque a nosotros no nos gustaba Pinochet para nada. Y bueno, el presidente me, me hace que me quede ahí y el general Pinochet con la, me recuerdo la puerta abierta del ascensor con un, había los mozos que pertenecían a las Fuerzas Armadas se llamaba Peñita le decíamos Peñita se llamaba Peña pero le decíamos Peña nosotros éramos muy cariñosos con la gente y le decía y delante Peñita el general Pinochet se cuadra ante el presidente y le dice el ejército de Chile estará con usted hasta las últimas consecuencias con la constitución estaremos siempre al otro lado bueno, o sea, ¿por qué no le gustaba a Pinochet? porque nosotros bueno, a mí en especial bueno, ninguna nos gustaba porque Pinochet tenía un carácter no sé cómo se puede decir muy cariñoso afectuoso yo diría que hasta rastrero a mí me decía señorita Patricia señorita Patricia ¿en qué le puedo servir? o sea, era un tipo muy servil y como nosotros éramos muy críticas porque nosotros un día yo le dije al presidente mire, esta oficina se ha convertido en los rayos X de los que pasan por aquí porque claro, nosotros veíamos cómo actuaba la gente y teníamos confianza mucha gente se quedaba conversando con nosotros y podíamos darnos cuenta cuál era el ambiente porque la gente frente al presidente tiene otra forma de actuar son más serios más tercos tal vez más intimidados con nosotros no porque éramos un grupo más o menos todos jóvenes y conversadores bueno, el presidente cuando escucha eso de Pinochet se cierra la puerta y nos vamos caminando y él en un momento me toma del brazo así del antebrazo con la cabeza un poco cabizbajo me dice ¿será verdad? yo no le contesté ni una palabra seguimos caminando en silencio entramos a la secretaría privada y ahí el presidente no sé si lo olvidó o cambió el tema porque ya en la secretaría privada estaban las cámaras de cámaras para la televisión porque se suponía que se iba a grabar al presidente desde el momento que salía de la moneda hacia la Universidad Técnica del Estado eso iba a ser alrededor de las 11 de la mañana del día 11 ese día ese día 11 ese día 10 en la noche es cosa que yo ahora estoy estoy analizando porque no en ese momento no me daba cuenta ese día el presidente el día 10 cuando ya decide que va a informar y que ya están las cámaras estaba el podio en que iba a hablar desde la moneda me dijo algo que a mí no que después se me ha hecho más como que lo entiendo más me insistió mucho en que tuviera la banda con la piocha la banda con la piocha significaba el poder el presidente nunca hablaba solamente cuando era el 21 de mayo que daba la información al país y ese día fue muy insistente esa noche pero que esté ahí que no se vaya a perder que esté preparada y claro porque él iba a dar un discurso como jefe de Estado hoy lo analizo así ¿no? a lo mejor en ese momento de tantos tantos nerviosismos y ya no había tiempo mucho para pensar pero era era que él iba a dar una iba a decirle señor hasta aquí la democracia como yo soy un demócrata voy a llamar al previsito para que el pueblo decida si me quedo o me tengo que ir es interesante eso lo que dice disculpe que la interrumpa pero esto es algo fundamental es decir hoy día se arma mucho revolver siempre por esto de ¿sabía Pinochet o no que se iba a llamar al previsito? usted por lo que nos cuenta era un hecho es decir él le informó a la Fuerza Armada el día 10 de que sí o sí el martes 11 se iba a anunciar el previsito es decir no era algo que probablemente se pensó sino que era algo ya decidido el día antes estaba sí yo creo que Pinochet yo creo que los demás comandantes la Fuerza Aérea y la Marina y el Carabinero estaban de acuerdo en dar el golpe tenían una duda tal vez con Pinochet porque Pinochet también hizo un trabajo de hacerse un tipo de moca de ser amiga el presidente él hizo un buen teatro ¿no? y convenció a muchas personas también del gabinete y de los ministros pero yo creo que va a ser el día 11 y es posible porque eso se me acuerdo que se definió bien decidió llamar a plebiscito en Cañaveral el día 8 el 8 fundamentalmente y ya el doctor venía decidido a hacerle informar a llamar a los comandantes incluso los comandantes no sabían que iban a ser citados a la moneda ese día 10 incluso no fue fácil que se fueran por el problema de las horas si a lo mejor lo podía hacer de la fuerza aérea pero no lo podía hacer el del marino y yo creo que eso ya lo tenían preparado y Pinochet dio el último informe diciendo que si al día siguiente pasaba lo que iba a pasar ¿no? y habría cambiado la historia ¿qué pasó con usted el día 11? ¿qué es lo que le tocó hacer o dónde estaba finalmente? el día el día 10 yo me fui muy tarde se quedó la payita en la oficina y al doctor alrededor de las 8 y media 9 el doctor se fue a Tomás Moro con el perro olivar el negro y estaba Víctor estaba ya en Tomás Moro estaba Joan Garcés y estaba en la oficina y alrededor entre 8 y media 9 debe haber sido se retiraron a Tomás Moro bueno yo dejé todo ordenado para el día siguiente había un desorden porque habían cámaras en las mismas oficinas y yo me fui a mi casa tranquilamente es más le pregunté no tan tranquila le pregunté a uno de los compañeros que trabajaba con nosotros que era el asesor le dije oye ¿tú crees que hoy día pueden dormir nuestros hijos en nuestras casas? porque ya los niños nuestros la hija de la Tati y los dos hijos míos no vivían en nuestras casas entonces me dijeron sí, sí esta noche pueden irse a dormir entonces mis hijos se fueron a dormir a la casa yo llegué tipo 10 de la noche 11 de la noche rendía porque había mucha tensión y a las 7 de la mañana más o menos me llamó el doctor Oscar Soto que era el cardiólogo del presidente y me pregunta oye me han llamado que me tengo que ir a la moneda ¿tú sabes si el doctor se sentía mal? le dije yo no yo lo vi a las 9 de la noche y yo hablamos desde la moneda con él como muy tarde no estaba bien pero espérate le digo yo que voy a consultar voy a llamar yo acá a Tomás Mora al teléfono directo bueno no contestó el teléfono directo llamé por la central telefónica me contestaron las dos seleccionistas y me dicen no no hay información para las mujeres ¿cómo? le digo ¿qué es lo que pasa? no el presidente no quiere que las mujeres estén informadas entonces le digo pásame inmediatamente al doctor me puse de mal humor ¿no? y ahí la chica me dice en este momento el presidente va saliendo Tomás Mora hacia la moneda bueno y a mí lo único que se me ocurrió bueno vestirme por supuesto y llamar recibo una llamada otra llamada y era la Beatriz la Tati que se le habían perdido las llaves del auto y me decía vente a mi casa para que no para porque no tengo auto no sé cómo irme nosotros vivíamos cerca la Tati vivía en la avenida Colonia y yo en América de Escurso y bueno salí corriendo desde mi casa sin pensar tenía mis dos hijos con pesto de cristal recuerdo pero estaba mi abuela cuidando a los niños salí a la casa de la Tati y llegué a buscarla en cinco minutos me habría demorado porque toda la gente ahí me daba cuenta que la gente venía eran miles de autos hacia el oriente hacia la parte del centro de Santiago no había uno solo auto llegué a la casa de la Tati y en ese momento llegó el chofer que tenía el esposo el esposo era diplomático cubano y bueno la Tati me dice no vámonos en los dos autos y yo le digo pero para qué no vamos a ir en dos autos vámonos en uno me dice no, no, no porque se puede necesitar autos en la moneda pero tú te tienes que ir pegada al auto mío no moverse ni un solo milímetro ni salirse de la ruta nada yo me fui detrás de la Tati muy cercana y llegamos hasta la Plaza Italia en la Plaza Italia nos tomaron los carabineros pero muy amables no estaban ya todavía pregados al golpe uno se acercaba y me decía pero señor ¿este para dónde va? a la Tati le decían lo mismo y de la Tati venía uno venía porque eran varios carabineros y uno me dice señora ¿por qué no convence que ella va embarazada? le dije no, no se preocupe es que hay muchas balas en el centro nos dice el carabinero y el carabinero caminaba de un auto a otro le digo no, no importa si nosotros vamos a ir igual bueno nos fuimos por la calle me acuerdo que tuvimos unas tremendas vueltas las metimos por el parque forestal por Santa Lucía volvíamos para atrás porque ya estaba ya había militares en las calles había muy poca gente civil y Beatriz cuando llegamos logramos entrar por la calle Moneda y al llegar a Moneda a la intendencia que queda en Moneda con Morandé la Tati rompe una barrera que habían puesto carabineros y yo frené mi auto la Tati siguió en su auto dejó tirado el auto en medio de la calle la Tati y yo frené y en ese momento había carabineros que me rodearon pero en ese mismo instante en que ya yo estoy ahí detenida tratándome de abrir la puerta a los carabineros recuerdo que bajaron de la de la intendencia militares vestidos de campaña con un pañuelo naranja en ese momento pasó un ministro que era el ministro Flores quien sin mirarme me dijo trata de arrancar yo ya no sabía dónde estaba era tanto el shock emocional yo veía tanques y veía balazos y en un momento determinado el general que me parece que era palacio ya una orden a los que estaban en la intendencia a los militares que ya estaban en posición de combate que tienen que despejar la calle porque va a estacionarse un tanque que después yo lo veo en las películas estaciona frente a la intendencia y parece ser que cuando el general este da un grito que despejen despejen la calle no sé qué los militares que eran muy jovencitos me llamaba la atención a mí que eran unos niños como de 19 años 20 ellos no sabían como que no supieron qué hacer y me soltaron las manos los brazos y yo ahí ahí me retrocedí yo tenía un auto un fiat 600 y salen todas las películas y yo retrocedí hasta un lugar donde estaba mi madre y hasta ahí llegué y después me fui a mi casa no de ahí me fui perdón de ahí de dejarme a mi madre y avisarle que ya venía un golpe de estado mi madre había quedado yo hacía semanas antes me fui a buscar a tencha porque yo decía si no estoy en la moneda mi tarea será con la tencha y ahí sí que ya fue imposible porque los cordones de seguridad militar eran mucho mayores que los que tenían la moneda yo creo que debo haber llegado muy lejos porque era vi muchas vueltas pasé por la puerta de la embajaja de estados unidos había una tanqueta en la puerta de la embajaja de estados unidos con unos militares norteamericanos incluso y vueltas y vueltas hasta que decidí bueno dije ya no hay más me voy a mi casa llegué a mi casa y lo único que se me ocurrió fue empezar a quemar papeles que yo tenía el presidente notas o teléfonos o cartas privadas personales que no estaban en la moneda y ahí me llamó Beatriz Allende para que me fuera a la embajada de Cuba al poco rato ¿usted sintió en algún momento que se hubiera corrido a peligro o pensó que por ejemplo iban a ir por usted producto de que trabajaba en la moneda? yo creo que no teníamos conciencia sobre eso era tal el shock y yo te digo que hasta yo creo que hasta ahora yo recién tal vez a estos 50 años he podido pensar más y analizar con más calma pero tú tienes un shock emocional que no no coordinas mucho porque es tanto lo 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 extraño lo no sé a mí no se me había ocurrido nunca con esa ferocidad que estaban ya los militares a las nueve de la mañana en la moneda y bueno llegué como te digo llegué a mi casa y Beatriz me dijo no inmediatamente a la yo le digo pero tú ¿qué vas a hacer? y la Tati no me contestó y me cortó yo me di cuenta bueno se sentía mucha bulla me imagino que Tati estaba bueno yo supe que después estaba muy muy mal la Tati estaba embarazada de siete meses y bueno yo estaba con otra compañera que había trabajado los últimos meses con nosotros pero que estaba con permiso por natal y le digo Isabel dicen que hay que ir a la embajada yo así como perdía dicen que hay que ir a la embajada de Cuba yo no tenía mucha conciencia de lo que era ¿por qué no vas? le digo anda tú en el auto y ve cómo se va para allá no entiendo además yo quiero quemar aquí mi amiga fue mi compañera de trabajo y a las 20 minutos 15 minutos regresó y me dijo no es imposible está todo rodeado hay ametralladoras punto hay frente al embajar está la calle cortada y en eso que me está contando eso llama de nuevo una persona y era un encargado de la embajada que en ese momento no era el embajador porque los cubanos tienen un sistema diferente era el jefe de seguridad de la embajada y me dice no es la casa del embajador no es la embajada es la casa del embajador yo digo bueno yo la conocía habíamos estado poco tiempo antes en una haga porque había un embajador y mi amiga que había tenido una guaguita de 45 días tenía Rodrigo me dice sí pero yo tengo que llevar el coche las mamaderas y yo la quedo mirando así como que una persona extraterrestre y le digo yo pero si no cabemos y mi auto yo con los dos niños y coches no nos caben le digo yo entonces pero espérate le dije en el segundo piso hay un señor que yo siempre que voy a las reuniones del condominio es muy amable con los trabajadores bajé le toqué la puerta y me abrió la puerta y le digo yo señor usted sería tan amable llevar una embajada sí con mucho gusto me dijo mira las cosas la solidaridad que se produce muy rara y muy extra y maravillosa total que Isabel bueno bajó su coche el señor la ayudó y ella se fue en el auto con él con su guagua y el señor manejando y el coche y las mamaderas y yo le dije bueno síganme a mí porque yo sabía cómo llegar a la embajada estaba en Vitacura en la calle San Patricio me acuerdo que era una calle en una calle muy peligrosa porque no tenía ninguna visibilidad yo me meto por Vitacura me meto a San Patricio y en el momento que paro yo se me tira un grupo que no menos de 50 o 40 tipos con unas detalladoras cortas unas cosas muy raras porque yo no las había visto nunca como medias raras como hechizas como copetas no sé qué y estaban todos con una banda aquí que decía Patricio que tenían la araña ¿no? y me empiezan a gritar y a darle patas al auto y a decirme grosería y en ese siento un grito de mis dos hijos que yo los llevaba sentados al lado mío yo llevaba el vidrio abajo y veo que cada uno de mis hijos tenía una metralleta de esas en la cabeza y bueno eso fue horroroso porque ahí yo creo que perdí los estribos solté la puerta que me trataban de abrir y en eso alcanzo a ver por el espejo que mi amiga que venía atrás se bajaba del auto corriendo a medio corriendo porque tenía problemas físicos con la guagua en brazo y alcanzo a gritarle sácame a los niños y el señor del auto inmediatamente se fue desapareció rápidamente años después supe que tuvo que asilarse en Suecia y llegamos y bueno y al final un tipo me abre con fuerza la puerta y lo miro yo y era un amigo nuestro de joven cuando teníamos 15, 16 años y era el hijo de un general de la aviación que se llamaba él se llamaba Santiago Castro y me dice ¿y tú qué haces aquí o pelea en tal por cual? y yo decía cállate y yo decía ¿qué te pasa? que es imposible mira lo que están haciendo y parece que cuando yo dije el nombre del fuerte también los tipos como que se dijeron ¿cómo esta mujer sabe cómo se llama? y ahí se retrocedieron y él me dijo pero bájate inmediatamente y no vas a bajar nadie me roban en el auto en la ropa yo entré en la embajada mis hijos ya habían entrado y bueno nosotros quedamos sin nada ni mamaderas ni coches ni ropa ni juguetes nada ahí mismo se cagó el mundo para nosotros dos con Isabel Jaramillo y los niños que siempre les he tratado les he preguntado y ellos se recuerdan de que era todo muy que había mucha tensión que no se acuerdan bien les da miedo mi hija sobre todo que bueno lamentablemente falleció hace poco ella dice ella se ponía a llorar cada vez que nosotros hablábamos de este tema por lo cual uno trata de no hablar eso ha pasado mucho en la gente y ahí empezó el calvario de ver primero yo entré creyendo que estaba lleno de cubanos porque como también a nosotros nos habían metido la cabeza que estaba repleto de los cubanos y los cubanos y las armas y me acuerdo que había un mozo solamente estaba el mozo una empleada que hacía la comida que no había además y el padre el embajador yo le digo a este señor que no lo conoce le digo yo ¿dónde están los demás? no me dice aquí no hay nadie bueno ahí fue cuando yo dije yo me derrumbé porque yo dije bueno aquí ya sí qué vamos a hacer porque esta gente de Patria y Libertad cuando nos dejaron entrar empezaron a darle patás a la puerta a la reja a llamarnos por el citófono y nos gritaban insultos que nos iban a matar yo dije bueno y qué vamos a hacer aquí las dos mujeres con tres niños con el papá del embajador estaba un poco enfermo tenía pequeña saime yo creo y bueno ese momento fueron no sé cuáles eran los peores momentos ¿no? y bueno quedamos ahí diciendo bueno qué vamos a hacer aquí tratemos de organizarnos porque porque no tenemos otra solución yo me recuerdo que yo no tenía ropa me sentía mal no me podía cambiar de ropa los niños veían porque la televisión chilena empezó a pasar puros muñequitos cortos animados y el Rodrigo que tenía guaguita lloraba mares porque no había leche no había mamadera de repente la Isabel en su locura también que teníamos todas me dice pero yo tengo que decirle a alguien que me vaya a comprar una mamadera después pensamos como nos hasta nos reíamos y ese día estuvimos todo el día insultados por la gente de Pacha Libertad y por gente que llamaba por teléfono nos insultaba y nos gritaba cosas espantosas y en una de esas llamadas llama Carvajal equivocadamente creyendo que era la embajada y yo me hacía pasar como cubana parece que tenía alguna cosa histriónica yo no sé yo hablaba hoy me acompañé Carvajal que era este militar que estaba coordinando el que estaba dando las órdenes para el palacio y él yo le contesto como cubana y me dice dígale a su embajador que vamos a levantar el poder de fuego si ellos no no eliminan las armas no sé yo bueno hola llame al tal número le decía yo bueno y corté y en eso yo llamé porque eso se equivocaron los militares nunca cortaron las comunicaciones telefónicas yo llamé a la embajada y les informé y en ese momento que yo le estoy hablando hay una ráfaga de ametralladoras que yo la siento por el teléfono y era cuando el hijo el marido de Beatriz intentó salir a buscar a Beatriz y le dispararon y ellos se estuvo herido él y el embajador y después de la noche fue horroroso porque fuera de los gritos y los escándalos nunca se fueron los de Patria Universal yo de repente le digo a Isabel mira primero esta casa no tiene ninguna seguridad vamos a poner colchones porque era toda de vidrio con me acuerdo que con ventanales en el primer piso vamos a poner colchones porque aquí nos pueden como se sentían los disparos porque además no los que disparaban sino que yo creo que tiraban tiros al aire para meternos miedo y bueno hicimos eso acostamos a los niños y de repente le digo a Isabel tú no sientes un ruido raro y siento que venía un helicóptero y un helicóptero que se estaciona que empieza a dar vueltas sobre la casa y dar vueltas y hacía con unos focos como ya era de noche ya hacía a las 10 de la noche con unos focos mostraban todas las puertas las casas y le decía Isabel hasta aquí llegaremos qué vamos a hacer ya no tenemos ninguna posibilidad más eso debe haber sido como hasta las 12 una de la mañana esa vez no pegamos no pudimos dormir por supuesto pero en ese intercambio entre que me insultaban y que llamaban los militares y gente me llamó mi padre mi padre era el jefe de investigación de incendios y tenía un alto cargo dentro de los bomberos mi papá mi papá era de la derecha además y me llama y me dice mi hijita yo le digo el doctor se suicidó y me contestó más o menos yo me puse yo nunca yo estuve enojada con él muchos años hasta que él me explicó lo que pasaba ¿no? y bueno ahí yo no tuve ninguna duda de que el doctor se había suicidado siempre lo había dicho él no iba a salir nunca vivo en la moneda y al día siguiente ya sabiendo que se había muerto que no sabíamos de la tati que nos tenía nerviosa pero de repente no las llamaban y me dijeron no se preocupen está bien la payita nadie sabía dónde estaba mi marido que en ese momento era mi esposa en ese momento era militante del MIR se había ido había pasado la clandestinidad no sé porque no había tiempo para conversar y al día siguiente empezó la odisea que no teníamos ningún documento no teníamos pasaporte ni identidad porque a mí me habían quitado hasta la cartera entonces el encargado cubano me decía bueno ustedes van a salir como invitadas del gobierno cubano porque no habían relaciones diplomáticas no podíamos salir como exiliadas y porque estábamos en la casa del embajador que no es territorio es la embajada la que tiene territorio y bueno y el pasaporte no no tenemos pasaporte y los carnes no no tenemos carnes y permiso de los padres tampoco o sea no teníamos nada porque nos dejaron en nada hasta que como a las 8 o 9 de la noche me llama y me dice bueno mira acabamos de hablar con había un encargado de protocolo estaba a cargo de dar los salvoconductos los permisos y justamente yo había tenido una pequeña discusión con él porque él quería unos días antes del golpe que el doctor firmara una carta de salud a la a la reina Isabel yo le decía no el doctor está muy ocupado no tiene tiempo para firmar cartas no puede y yo decía oh y ahora el señor Barros nos va a eliminar ahí porque yo que me porté mal con él bueno pero él fue maravilloso nos dio los salvoconductos y a las como a las nueve días de la noche ese día muy oscuro llegó no primero le llaman porque le dicen estén preparadas yo no sabía para qué estaban preparadas porque no había que hacer maleta no había nada y de repente bueno suena se sentía bulla suena el timbre y era el embajador Harold Edelstam que se había hecho ya cargo de la embajada cubana el embajador de Suecia sí venía el embajador con él venía el embajador de México venían dos funcionarios diplomáticos cubanos venía otro embajador que no sé si era de qué país era no me recuerdo y nos dijeron bueno súbanse aquí nos subimos a unos autos yo con mis dos hijos y el papá del embajador Isabel en otro auto que también que iba manejado por militares y nos dicen vamos a ir vamos a irnos a la embajada para irnos ya vamos a salir del país en un vuelo hay un avión en la pista que es soviético que nos permitieron irnos en ese avión bueno eso fue tremendo porque yo no sabía para dónde íbamos yo no entendía nada así de exilio qué es lo que era no sé yo ya lo hablé más con mi madre mi madre en un momento me llamó para que me entregara porque a mí me llamaban por los bandos militares y yo le cortaba el teléfono porque claro yo veía que mi mamá no entendía que yo no me podía entregar ir al ministro de defensa no se me había ocurrido no se me había ocurrido en la cabeza hasta que bueno nos fuimos y pasamos en esa caravana primero hasta la embajada de México a saludar a la tencha y de ahí a la embajada de de los cubanos que estaba en la calle de los estanques ahí con Pedro de Valdivia y ahí se me produjo uno de los dolores más espantosos que yo tenía porque los autos paran ahí y el militar me dice si quiere se puede bajar me bajo con los dos niños tomando la mano y veo que en dos o tres autos anteriores estaba Beatriz la Tati que solamente iba con la mano de la mallita se da vuelta y me mira y las miradas fueron solamente mirando los ojos no nos pudimos decir ni una sola palabra y ahí nos dos nos dimos cuenta que se había terminado todo y había muerto nuestros amigos nuestro presidente su padre nuestras ilusiones y bueno después nos hicieron seguir en otra en una caravana muy larga con los cubanos ya con toda la embajada cubana cuando pasamos por la puerta de la moneda pues estaba todo oscuro ya fue otro dolor inmenso la moneda estaba oscura estaba todo no había nadie en las calles llegamos al aeropuerto y nos hicieron bajarnos y había una fila de carabineros que podíamos pasar de a uno me acuerdo que no me dejaron y yo llevara a los niños a los lados sino que me hicieron que los tuvieran adelante yo aterrorizaba también con eso llegamos ahí y había un acuerdo que tenían a los cubanos de no llevar armas en el avión y que esa era la condición para permitirle que el avión saliera y que los permitieran irse parece que en un momento en una de las maletas de uno de los cubanos sonó una alarma llevaba parece que algo en la maleta y empezó a sonar unas sirenas atroces estaba a cargo del aeropuerto un general que se llamaba Pedro Ewing que se puso furioso y empezó a gritar y a decirse aquí no se mueve nadie no se van porque rompieron los convenios ¿qué? y bueno todos paralogizaban y no se sabía qué hacer porque no se podía discutir no se podía hablar pero justamente en esas cosas mágicas que pueden suceder lo llaman por el tenía un por el llamado como una walkie talkie no sé cómo se llamaban en ese tiempo esa una radio una radio y lo nombra el ministro y en ese momento ese hombre el poder se le llenó la cabeza y dejó todo tirado dijo hasta aquí llevo yo y le dijo a un había un ministerio de la fuerza del ejército y se llamaba Urodomich y él le dice quédate tú a cargo así pero muy así como muy diciéndole bueno si queriste que hay no tú te quedas a cargo y él se fue inmediatamente no le importó nada si salía el avión no salía ni los convenios ni las armas nada y bueno empezó este señor Urodomich a negociar con los cubanos y ahí fue la primera vez que vi algo tan asqueroso que en esa conversación donde le explicaban los diplomáticos que bueno que ellos tenían que seguramente había sido un error que pidiéndole un poco de disculpas me acuerdo que no sé si en algún momento no sé cómo fue la conversación exacta porque no se puede acordar me recuerdo que uno de los cubanos que era el segundo que abordo saca del bolsillo las llaves de un auto Mercedes Benz y le dice capitán creo que era Urodomich le dice aquí tiene el auto el Mercedes Benz que está en tal parte y luego había otro más le dice no pero aquí están aquí con estas llaves pueden buscar los autos que están en tales y tales lugares había un periodista de prensa latina Jorge Timosi que ya él era argentino además y que hablaba como argentino le dice yo le voy a dar el departamento la oficina y se saca unas llaves y le dice bueno ahí en la calle ahumada está la oficina aquí tienen las llaves fue como una cosa muy 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 violenta como humana como ver ver el ya la decadencia un ser humano que era capaz de venderse por eso y el tipo dice bueno ya ya se van de una vez por todas y bueno llevamos empezaron a pasar los cubanos nosotros ah y este Urodomich lo decía mi compañera se llamaba Isabel se llama Isabel Jaramillo Edwards y es familia de mucha prima del Jaime Guzmán le dice un señor Jaramillo pero para que usted se va si usted tiene su patria y la Isabel dice no no es que yo soy coja y me tengo que ir yo me tengo que ir después venía y me decía mi señora espejo pero usted tiene dos hijos dos niños tiene su vida acá su patria como abandonar su patria no 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 yo tengo que irme porque soy muy preocupante estoy enferma tengo que irme urgentemente no no sé ni lo que le he contestado llegó el momento de pasar la migración que no era una migración había un escritorito chico ahí y un señor se le ocurre decir los documentos no no tenemos documentos este papel y le muestro un pedazo de papel así cualquiera un pedazo me dice y los permisos a los niños y yo pesco a mis dos hijos yo no sé con qué fuerza los hundí en el suelo no no tienen padres y el tipo yo creo que digo esa señora loca mejor que la dejemos que se vayan de una vez ¿no? bueno nos subimos ese avión que era un avión soviético ruso no soviético en esos momentos se decía soviético no hablaban una palabra de castellano ni inglés ni de francés eran unos gigantotes los pilotos bueno muy amables los recibían en la puerta con la bueno nos empezamos a sentar habíamos más personas que asiento los niños iban sentados en los brazos de otras personas y yo me fui sentada al lado de uno de los jefes de la embajada partió el avión y yo sentía que el avión hacía así y se devolvía y de repente el cubano me dice oye tú no te das cuenta que estamos devolviéndonos yo le dije oye esta es la sexta vez que nos hemos dado hemos dado vuelta yo creo que llegábamos como acudicó por ahí y se devolvió el avión en eso que me está hablando Beatriz Allende la taxi venía como tres asientos adelante pero al lado al otro lado y me mira hacia atrás y me hace con el dedo así ¿no? como sensación que nos iba a tirar el avión abajo yo no sé qué habré pensado en ese momento yo creo que ya estaba entregada además el avión oscuro no se pudo prender luces en el avión así que no nos veíamos las cartas muy poco habían me acuerdo que los cubanos tenían algunas cosas como linternas y por eso nos podíamos ver el avión era una cosa macabra yo le tuve terror después a los aviones y bueno llegamos a Lima y en Lima se bajaron los pilotos primero que nosotros no nos bajaban pasar las autoridades peruanas primero hasta que subió los comandantes y la gente de la embajada cubana en Perú y ahí les comentaron los rusos soviéticos que veníamos habíamos sido escoltados dijeron ellos por tres aviones de la fuerza aérea y ahí empezó nuestra nueva vida teníamos un cariño en el aeropuerto de Perú yo me acuerdo que había gente que nos aplaudía que editaban Viva Chile los cubanos estaban todos toda la embajada de Cuba en Perú estaba nos preguntaban ¿quieren comer algo? ¿quieren comprar esto? ¿le gusta? una cosa así tomamos de vuelo subimos al mismo avión hasta La Habana y llegamos a Cuba y eso fue inmensamente emocionante estaban todos los ministros cubanos estaba Vilma Espín estaba Raúl Castro y bueno nos esperaron los autos tratando de darnos fuerzas ¿no? y me acuerdo que cuando salimos del aeropuerto estaban en las calles la gente con banderas chilenas unos banderines que nos hacían chao con unos pañuelos fue terriblemente emocionante hasta que llegamos a una casa que no de protocolo allá se usa eso que los invitados especiales van a unas casas diplomáticas y vivimos ahí con Beatriz yo viví con Beatriz un año y medio y ya después nos dieron casa a distintas partes y bueno nosotros nosotros llegamos a Cuba más o menos un jueves me parece y Beatriz el día lunes me dice no nos podemos quedar aquí sin hacer nada vamos a ponernos a trabajar y el mismo lunes empezamos a trabajar yo había sacado sin darme cuenta una libreta que la traía yo iba con un abrigo de Beatriz llegando a Cuba con un abrigo de cuero con un cuello así de calor era una cosa y yo me metí una libreta y no me di cuenta que hacía porque creo que me di cuenta cuando ya estábamos en Cuba y empezamos cuando le digo la carta mira lo que traje no sé dónde cómo me traje esto y venía una carta del doctor que me había dado a mí una notita que me había dejado y bueno ahí empezamos a hablar con los cubanos y los cubanos nos ayudaron a través de terceros países a ubicar gente empezamos a saber culano se murió el otro está preso el otro no sé qué y formamos el primer comité de solidaridad con Chile en La Habana en el año 73 yo viví cinco años en Cuba Beatriz se suicidó yo no pude soportar el suicidio de la Tati moví Cierro Mal y Tierra para que mi padre que era de derecha se moviera habló con el ministro no sé de apellido Marx el segundo apellido un ministro del interior creo que era quien le dijo a mi papá sí no te preocupes Enriquito le vamos a dar un saloconducto y se va a poder venir si tu hija no ha hecho nada por qué no y me dice mi padre bueno mira te vamos a dar el pasaje pero tienes que pasar por Venezuela a buscar el pasaporte porque no tienes documento yo tenía pasaporte cubano yo había viajado bastante mientras estuve en Cuba porque iba a hacer cosas solidarias con México varios países con el pasaporte cubano llegué a Caracas había un revuelo en el aeropuerto porque se había caído un avión así que tampoco encontré a las personas que me tenían que recoger y bueno empecé entonces me fui al consulado chileno y cuando llego al consulado chileno de Caracas me dicen una mujer insoportable era la consul me dice ah usted es Patricia Espejo mire yo tengo aquí un cable le decían en esos tiempos un cable en que se le ha suspendido su permiso de entrar a Chile y hasta ahí llegué no dije nada me paré y me fui y me estuve a tiquear en Venezuela no conocía casi muy poca gente y empecé en una vida distinta a trabajar porque estaba sola con mis dos hijos colegio trabajo y ahí viví 20 años en Venezuela hasta que retorne a Chile el año 2002 porque una cosa que es bien importante que la gente conozca el exilio es muy difícil de romper porque tú llegas con hijos y los hijos empiezan a estudiar en el país donde tú llegas después tú no tienes ningún no tienes cómo volverte a Chile bueno tienes dinero la educación era privada entonces yo tuve que esperar que mis hijos se graduaran a las universidades para poder retornar retornó solamente mi hija mi hijo no se siente ni chileño ni cubano ni venezolano ahora vive en Estados Unidos y eso el exilio rompe rompe la familia los matrimonios la convivencia pero aquí estoy de pie recordando y mostrándole a los jóvenes que tienen que cuidar la democracia que esto no se puede perder no podemos equivocarnos no podemos ser ingenuos yo creo que a veces hay que pensar mal no hay que creer mucho hoy día con este cuento que dan la gente puntapeuco dice que ellos no tienen la culpa podían haberla dicho hace un tiempo atrás un poquito tarde ya eso está en mano la justicia y yo lo único que seguiré hablando y contando de que Allende fue un hombre absolutamente democrático pacífico que nunca aceptó la vida armada que el mismo ese septiembre él impidió porque en un momento determinado unos partidos políticos un sector político quiso tomar las armas y el presidente no autorizó eso y eso hay que contarlo y eso hay que decirlo y eso hay que la gente joven tuvo una muy linda experiencia hace unos días con muchos jóvenes tiene que saber lo que significa tener una democracia sin democracia no hay libertad no hay dignidad se acaba la vida sin democracia y hoy día estamos llenos de posibilidades llenos de gente que no quiere entregar un poquito si nadie pide que entreguen todo un poquito un paso adelante no puede ser un país tan tan nosotros hemos retrocedido yo cuando volví a Chile fui directora de la Fundación Salvador Allende me tocó hacer los 30 años hicimos un estadio nacional con los 60.000 personas maravillosos gente joven ningún artista cobró un centavo ni siquiera los que hicieron los escenarios nadie cobraba nada y hoy a 50 años veo que hemos retrocedido que ya no hay alegría que hay insultos vejámenes es doloroso pero hay que no hay que bajar los brazos porque no no podemos estar derrotados así es yo yo pido a la gente joven son ustedes los que van se tomaron la posta ahora que cuiden lo que tienen lo más importante muy bien pues Patricia Espejo autora del libro Allende Inédito que nos ha contado antes de finalizar agradecerle que nos haya contado esta experiencia y también dilucidar algunas cosas que desde la interna desde el interior del poder por así decirlo no son tan masivas hoy día queremos masificarlas para que también la gente joven sepa y conozca esta historia que el exilio la dictadura los golpes de estado no son cosas que se den porque sí sino que finalmente es algo que atenta obviamente contra la humanidad entera Patricia muchas gracias por el tiempo y bueno gracias también por compartir parte de tu historia gracias a ustedes por darme esta oportunidad de verdad se los agradezco mucho es la única manera que uno tiene para llegar a otra gente no tenemos medio de comunicación así que tenemos estos sistemas nuevos y estos son los que escuchan los jóvenes además muchas gracias a ti por haberme entrevistado gracias gracias Patricia un abrazo gracias